¿Qué tal señores? En esta ocasión veremos una fragancia la cual la he sacado muchas veces en tops pero no he reseñado esta fragancia individualmente, así es que en esta ocasión veremos a la Nuit de L'Homme de Yves Soloron vamos a ver nuestra descripción completa o reseña completa de esta fragancia así es que si el vídeo te interesa no te despegues, te dejo con la intro y que te diviertas Y muy bien caballeros, en la Nuit de L'Homme de Yves Soloron vamos a encontrar lo que es un aromático cálido, especiado, fresco, especiado, amaderado, floral una fragancia señores que verdaderamente es una verdadera exquisitez señores muy a pesar de sus reformulaciones que si debo reconocer que le han dado pues una buena paliza realmente a esta fragancia en cuanto a eso de las reformulaciones porque si definitivamente ha bajado mucho mucho su rendimiento mucho mucho también su potencia, su aroma pero vamos a ver cuáles son las notas que contienen esta bella fragancia en las notas de salida encontraremos cardamomo en las notas de corazón habrá bergamota, cedro de virginia y lavanda y en las notas de fondo encontraremos vetiver y almizcle una fragancia de la familia olfativa amaderada especiada para caballeros esta fragancia señores se lanza en el año 2009 y los perfumistas que estarán detrás de esta fragancia serán Anfilippo, Pierre Warney y también Dominique Rupion tres perfumistas que han desarrollado esta fragancia fragancia que se lanzó en el año 2009 como bien lo dije y que después pasado el tiempo empezó a reformularse aquí lo que tendremos en esta fragancia es una salida muy prominente de cardamomo y bergamota también encontraremos lavanda dándole ese frescor llevando esta fragancia de ese toque especiado dulce a un toque fresco esta fragancia a pesar de todo eso sigue dando de qué hablar sigue generando cumplidos es cierto que nos tenemos que sobre aplicar para que pueda tener digamos una potencia pues razonable pero miren lo bueno de esta fragancia es que las mujeres aman este aroma cualquier mujer a cualquiera cualquiera que tú le des a oler esta fragancia o le des a oler por ejemplo Interlude Men de Amouage va a preferir 1000% a la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent otro punto a favor es que pues la vamos a poder utilizar prácticamente todo el año tal vez en el verano por ese toque dulce que si tiene sea mejor usarla para tiempo de la noche pero lo que es primavera, otoño e invierno la vamos a poder usar todo el tiempo esta fragancia en términos de longevidad nos estará dando aproximadamente 6 horas desafortunadamente ya no le podemos sacar más a menos de que traigamos con nosotros un decant y nos refresquemos pues no sé cada 3 horas aproximadamente para que pueda tener una mejor performance una mejor proyección, una mejor bueno desempeño en términos de proyección nos estará dando alrededor de 2 horas tal vez a un medio brazo extendido eso es lo que es Yves Saint Laurent definitivamente sigue gustando sigue siendo un aroma delicioso pero como les digo con esos inconvenientes así es que señores esto es la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent cualquier duda, cualquier pregunta la estaré respondiendo a la brevedad posible en los comentarios muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver nos vemos en un próximo video bye